Bueno, buenas tardes. Primero agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Nerva y al Museo Vázquez Díaz que nos dejó utilizar esta tarde las instalaciones. A Atalaya Mining por la información que nos va a dar y evidentemente a todos vosotros porque si no hubiera nadie a quien transmitirle lo que Luis Iglesias va a explicar hoy pues no tiene sentido hacer este acto. Bien, todos me conocéis, soy de Nerva y Luis, mi compañero Luis, me ha pedido que lo presente. Luis es el arqueólogo de la empresa, licenciado en Prehistoria y Arqueología por la Universidad de Sevilla y doctor, así que es doctor Iglesias, pero yo no se lo digo porque parece que estoy hablando del padre de Julio Iglesias. Entonces le digo a Luis. Y quizás será la mejor persona y el mejor técnico que pueda explicar la charla de hoy porque desde que llegó en julio de 2015, pues quien ha coordinado todos los trabajos arqueológicos que se han hecho en la mina y ha dirigido buena parte de ellos. Como arqueólogo pues tiene experiencia tanto en Huelva, concretamente aquí por ejemplo en la zona de la cuenca mina le he hecho varios trabajos de prospección, trabajo para las fruits, en Sevilla y la parte más importante de su trabajo ha sido desarrollado en Cádiz, en distintos puntos, a Jercira, a la Sierra de Cádiz y es especialista aparte del tema que trata hoy de minería de mundo islámico. Así que para mí es un placer presentar a mi compañero, a mi compañero de fatica muchas veces y a pesar de todo eso amigo, porque también el trato diario puede hacer esas cosas y espero que la explicación os guste porque también es una forma de valorizar el trabajo que estamos haciendo y la inversión que está haciendo Atalaya Mining en patrimonio. O sea, tenemos la suerte de que tenemos ahora mismo la única mina BIC en operación, el día que se abra Tarsi pues será la segunda, Tarsi como siempre va después de Río Tinto pues será siempre la segunda. Y realmente pues ahí los trabajos arqueológicos que se llevan haciendo pues han dado bastantes resultados que os va a exponer y creo que también es importante que las personas de la zona conozcamos lo que se está encontrando, el valor que eso tiene, tanto histórico como de otro tipo, porque al final es nuestro patrimonio, aunque sea de todos los españoles, de todos los andaluces, primero es nuestro que es de aquí. Y le cedo la palabra al excelentísimo alcalde presidente de Nerva. Muchas gracias, Quilino. Muy bien, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta conferencia que vamos todos con, creo, con bastante y con muchísimo interés vamos a seguir. Agradecer la presencia del presidente de la Fundación, Atalaya Río Tinto. Ramos César, muchas gracias por venir, a los compañeros del equipo de gobierno y al público en general. Minería siempre ha ido asociada con, o en muchos sectores la asocian con destrozar el medio natural para extraer los recursos minerales y puede que durante muchísimo tiempo haya sido así. Pero hoy en día la minería la tenemos que entender como un conjunto de actividades que la principal es la extracción de la riqueza, en este caso metal, de cobre, pero también minería es también hoy en día tener que cuidar del patrimonio arqueológico, del patrimonio natural, tener que tener responsabilidad social corporativa, que de hecho esta empresa, ya lo hemos hablado y todo el mundo lo ve ya en el pueblo, la tiene con la comarca donde se asienta, que tiene que ser el motor de desarrollo, y en ello estamos, y que tiene que divulgar, porque las herramientas legales así lo hacen que sean, tienen que divulgar qué es lo que están haciendo. Y en materia de patrimonio me consta que Luis, como ha dicho Aquilino, que lo ha presentado, es alguien que tenemos que tener claro, que es alguien que está muy versado en la materia y que probablemente no podríamos tener otro profesional mejor para desarrollar los estudios de arqueología, los trabajos de arqueología en este bien de interés cultural, que legalmente así es la figura que lo reconoce, está dentro de las instalaciones mineras. Bueno, yo hace poco, la verdad es que la arqueología era una cosa que me sonaba, bueno, pues la verdad que algo como muy aburrido, pero desde que hemos tenido la oportunidad de ver los trabajos que se han desarrollado en nuestras fosas del cementerio y que van a seguir desarrollándose, al final no se da cuenta que la arqueología es ciencia, y que la arqueología al final lo que te demuestra y lo que te dice es la verdad, la verdad de lo que ocurrió y de lo que aquí hubo, la verdad de nuestra historia, es lo más científico que uno puede tener a la hora de contar las cosas que aquí pasaron. Y eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora, escuchar qué es lo que están haciendo y qué es lo que hubo aquí, qué es lo que han encontrado y que probablemente es lo que se van a encontrar. Así que yo nada más, darle desde luego las gracias por venir y por que esta tarde podamos escuchar qué es lo que estáis haciendo, animar a continuar, animar desde luego a los representantes aquí, a Talaya, que sigan apostando por esto porque al final conocer la historia es conocer de dónde viene y muchas veces también ver hacia dónde va. Así que muchas gracias y buenas tardes, vamos a escuchar a alguien. Yo me voy a bajar, abajo abajo. Gracias, señor alcalde. Gracias, Aquilino, por la presentación. Se nota que habéis hecho la presentación desde la amistad. Me siento ahí querido, hombre, gracias por los halagos, me siento halagado. Bueno, yo vengo a presentaros un poco. ¿Podríamos apagar la luz esta de aquí, esta primera que va sobre la pantalla, por favor? ¿Estáis? Yo vengo a presentaros lo que hemos estado realizando desde la humildad, desde la honestidad, lo que hemos estado haciendo en la mina de Río Tinto con Atalaya Río Tinto Minera en los últimos cuatro años. Atalaya Río Tinto Minera, creo y me enorgullezco de decir, y así lo siento, que se basa en cinco principios. Serían los principios que cabrían en esta mano. Producción, pero producción con calidad. Producción con seguridad. Producción con respeto al medio ambiente. Y producción, por supuesto, con respeto al patrimonio. Y esa es la parte que me encargo yo particularmente, que sería la producción con respecto al patrimonio histórico. Es una mina singular, es una mina que en su 100%, o sea, el 100% desde la explotación minera está incluida dentro de un BIC, forma parte del BIC, es el BIC mismo. Y bueno, como tal, en cuanto a lo que es los antecedentes administrativos de la explotación minera, creo que donde nos deberíamos de fijar es la declaración de la cuenca minera de Río Tinto Nerva como bien de interés cultural, con el decreto 504-2012, que fija un poco las pautas, se fijan las pautas de lo que tiene que ser la política patrimonial, la política de respeto al patrimonio, la política urbanística en la cuenca minera de Río Tinto y Nerva. El hecho de ser un BIC tiene una problemática singular. Cuando nos enfrentamos a la mina de Río Tinto, es una mina enormemente grande, luego vamos a ver que es una mina con un patrimonio muy rico, muy diverso, muy numeroso. Entonces, era un problema complejo, era un problema complejo y bueno, lo primero que se diseñó fueron unas prospecciones arqueológicas para valorar qué teníamos en la mina. Sabíamos que teníamos un rico patrimonio, pero no lo conocíamos en su completud y por parte de Aquilino Delgado y de Marcos García Fernández se hizo una prospección en el año 2015, a comienzos de 2015, que puso de manifiesto toda la riqueza que teníamos en la mina y la gran diversidad que teníamos desde el punto de vista patrimonial. Esta complejidad hizo que los compañeros desarrollaran una herramienta que es la que seguimos utilizando, es la que hemos heredado y la seguimos utilizando. La vamos modificando porque tuvieron la inteligencia de preparar una herramienta que fuera versátil, que se pudiera tocar, se pudiera cambiar, se pudiera modificar y fue el proyecto global, se desarrolló un proyecto global para la gestión del patrimonio en la mina de Río Tinto. Un proyecto global que, claro, prestaba atención a la larga historia, como os he dicho, al rico patrimonio y tan complejo como el que tenemos en la mina de Río Tinto. Una historia que arranca, algunos autores dicen que arranca el poblamiento y la minería en Río Tinto y la mineralización principal desde el 2000 a.C. Lo vamos a comprobar, en los próximos años comprobaremos si esto es cierto o no. Pero sí que tenemos datos afeacientes de que en época tartésica, siglo VIII a.C. y en época turdetana, sí que se está produciendo plata en la zona, fundamentalmente, habitando en la zona sur de la mineralización, en la zona de Salomón, que es el cerro que tienen ustedes más hacia la izquierda, el que tiene el apoyo eléctrico, pero Salomón estaba a 40 metros por encima de lo que está ahí, o sea, ya Salomón lo perdimos, se perdió con la explotación del Gosa y bueno, ahí lo que salió fue un hisen, un poblado fortificado de época almohade con algunas perduraciones cristianas, algunas escudillas enmaltadas en blanco y por debajo de esa fortificación islámica un poblado tartésico de cabaña con muros de mampostería, suelos de pizarra, un urbanismo ortogonal ya con esquina recta y tal, y produciendo plata. Hacia la derecha, un poco más hacia la derecha, el escrito que tienen ustedes estaría quebrantahuesos, que es, digamos, el heredero histórico de Cerro Salomón, es de época turdetana, los que ha apelicido a principios de los años 80 y también hoy día también está desaparecido. O sea, toda esa zona se encuentra hoy por hoy, topográficamente, 40 metros por debajo de lo que fue el relieve original. Lo que nos queda de esos poblados es lo que se quedó escrito y lo que ha dejado escrito tanto Luzón en Cerro Salomón como Pellicer en Quebrantahuesos. Al norte de esta zona de poblamiento se sabe, tenemos indicios de que este poblado que tenemos aquí, que es Corta del Lago, al que luego nos vamos a referir con mayor detenimiento y con mayor amplitud, también hay restos de esta época tartésica y aquí es donde se han detectado los niveles, digamos, del segundo milenio antes de Cristo, que, bueno, que nos encargaremos de comprobar en las excavaciones que iniciamos hace dos años y actualmente seguimos por dos años más. Pero no solamente es arqueología histórica o prehistórica, pre-romana o romana lo que tenemos en Río Tinto, sino que también existe una arqueología no convencional, hasta ahora diríamos entre comillas convencional, que es la arqueología industrial. Que es una arqueología hasta hace poco denostada, pero bueno, que hoy en día es una rama de la arqueología que está bastante bien considerada y que tiene un desarrollo particular. Y tenemos elementos mineros, elementos mineralúrgicos y metalúrgicos, que, bueno, que alcanzan el siglo XIX, siglo XX, como sería el cargadero, el cargadero Serluín, muy cerca de Nerva, junto a la antigua carretera Nerva-Río Tinto. Tenemos previsto intervenirlo próximamente para consolidarlo y adecentarlo, ponerlo bien visto para la visita pública, al menos consolidar sus estructuras para que no se sigan deteriorando y meter una cartelería informativa y dejar el elemento para su uso público. Y un bien de interés cultural que incluye también patrimonio mucho más reciente. O sea, estamos hablando de instalaciones industriales que se construyen a partir de los años 60, 60 y tanto, como es la línea del Oro, en este caso la línea del Gosan, que actualmente se ha hecho, recientemente se ha hecho un estudio por parte de Aquilino Delgado aquí presente, de todo el funcionamiento y las estructuras que compone la línea del Gosan y se va a valorizar desde el punto de vista de... Ya está la maqueta hecha antes de su amortización, porque hay algunos elementos ahí que son de fibrocemento, el fibrocemento ya sabéis que es cancerígeno, y bueno, hay también una peligrosidad desde el punto de vista de la seguridad y salud de las personas y algunos elementos de la línea del Gosan se van a retirar porque hoy día no son productivos y, como he dicho, presentan algunos problemas desde el punto de vista tanto de la seguridad y salud de los trabajadores como de las medioambientales. Pero sí que es verdad que es, en época romana, uno de los puntos de mayor desarrollo, uno de los momentos de mayor desarrollo de la minería y del poblamiento en la cuenca minerera de Río Tinto y Nerva. El PRT, o sea, el proyecto de Río Tinto está en plena ciudad, o la ciudad romana está en pleno proyecto de Río Tinto, o sea, la ciudad romana de Urium, una ciudad que es muy poco conocida por la fuente, está en plena mina. O sea, arranca, es una ciudad bastante amplia, ahora vamos a verla, arranca prácticamente desde la cercanía del campo de fútbol de Nerva, aquí al lado, o sea, lo que es la Marismilla, y llega hasta las proximidades de la Dehesa, es una ciudad bastante amplia, aquí tenéis el asentamiento, aquí junto a Nerva, tenéis en Lila, tenéis, bueno, aquí abajo en verde el Cerro del Moro, que sería el Cerro del Moro, un poco más arriba lo que es la necrópolis de la Marismilla, campo de fútbol, poblado en verde más clarito a la izquierda de esta mancha Lila, estaría el poblado de Plan en Marismilla, algo más al norte, esa mancha verde con la mancha más verde más clarita adentro, sería el poblado y la zona metalúrgica de Tres Cruces, bajando, estaría ahí, por encima de Ferro Salomón, estaría lo que es Argamasilla, y luego hacia la derecha esa mancha más alargada, que sería Corta del Lago, Llano de los Tesoros y Lookout. Al norte, como veis, estaría el cinturón metalúrgico y las necrópolis que están en Lila, con algunos restos también de poblamiento, de necrópolis y de zonas metalúrgicas en la zona del valle, lo que hoy día es el pueblo de Río Tinto, muy próximo al actual barrio de Bellavista. Como cualquier ciudad romana que se precie, como cualquier centro económico, porque Úrion en esa época es un centro económico de primera orden, está conectada, como podéis ver, por multitud de vías, hacia Pachulia, hacia Onova, Ispalis, Tuxi, o sea, era una ciudad que estaba conectada con las más importantes ciudades de su entorno. Bueno, ya los ingenieros ingleses y los antiguos estudiosos habían puesto en valor, se habían dado cuenta, habían percibido la importancia histórica de los restos que quedaban en Río Tinto. Aquí tenemos un plano de William en el que se pueden ver en la zona norte, esa zona que está apunteada, todos los escoriales, están detectados unos 18 millones de toneladas de escoria de plata, o sea, una bestialidad de producción de plata, y se presentan algunos elementos que hoy día, por desgracia, ya hemos perdido, como son en la zona de Cerro Salomón, un edificio romano, que no sabemos a qué se referiría, y toda la zona de Filón Sur con lo que eran todos los socavones de lo que era San Luis y toda la zona de la salida antigua de la mina. Lo que eran los socavones y la extracción de agua en época romana. Bien, la ciudad romana de Urión, podemos decir que el poblamiento, como hemos visto en el plano de antes, de forma sintética y un poco esquemática, podríamos decir que de sur a norte se dividiría en franjas paralelas. La primera franja, si era la franja meridional, en la franja de la mineralización, donde está el mineral, es el objeto de trabajo, el medio de trabajo, que es una mineralización, como sabéis que es de vulcanismo submarino, son vulcanes submarinos que emergen a la superficie, y los romanos, lo que van a estar explotando, fundamentalmente, es la zona de enriquecimiento secundario, una zona muy rica en plata, son jarositas, argento jarosita, fundamentalmente, y aquí tenemos una muestra de una de estas explotaciones mineras, una de las galerías, los romanos aquí en Río Tinto pusieron en marcha los avances tecnológicos que había en su época, todos los avances tecnológicos, metieron norias a la hora para sacar el freático, y, bueno, tecnología minera, fueron los pioneros aquí en Río Tinto, y sus máximos desarrollos técnicos se pusieron al servicio de la explotación minera en Río Tinto. El Cerro Colorado, yo lo recuerdo aún, cuando pequeño, cuando bajaba hacia la zona de la iglesia, desde mi casa, hacia la plaza de la iglesia, veía, todavía recortado por detrás, por detrás del alto de la mesa, se veían las siluetas del Cerro Colorado y Cerro Salomón, pues el Cerro Colorado estaba absolutamente perforado de galerías, era un queso gruyer de socavones, de grandes cámaras para la extracción de mineral, en fin, una mina verdaderamente fantástica desde el punto de vista de la arqueología. Al norte de esa zona de mineralización, lo que tenemos es el poblamiento romano, la ciudad propiamente dicha, que, como os he comentado, nace aquí en la zona del Cerro del Moro y de Marismilla, y llega hasta la dehesa, con algunos asentamientos que, como el que vemos aquí, que es el nuevo Filón Norte, es un asentamiento que hemos localizado recientemente, se ha intervenido por parte del equipo de arqueología de Atalaya de Río Tinto Minera, con unos resultados que ahora vamos a ver, este poblado, como os digo, ya no se conocía hasta hace un par de años. Al norte, tendríamos lo que es las zonas industriales, donde se desarrolla fundamentalmente la metalurgia, y no tenemos que imaginar toda esa zona norte, eso que tenemos ahí es un resto de escorial, pues nos tenemos que imaginar esa zona, pues como la vieron, como la vio el cura delgado, decía que las montañas parecía que estaban las raíces puestas hacia el cielo, o sea, los primeros visitadores que vienen a las minas se quedaban horrorizados, se quedaban absolutamente espantados con los montones de escorias que había aquí, son, como os he dicho, 18 millones de toneladas las que están ubicadas, son una barbaridad de producción de plata y bueno, esas escorias de plata pues ya apenas quedan, quedan restos porque se ha utilizado para multitud de cosas, se ha utilizado como balastro para las vías de los trenes, las distintas vías de los trenes que tenemos aquí, para carreteras, se ha utilizado también para aprovechar el poco metal que le quedaba en la línea del oro, se ha aprovechado para pistas mineras, en fin, ha sido un aprovechamiento muy intenso el que queda de esas escorias y apenas nos quedan ya restos de las mismas. Desde, a través del río Tinto Minera lo que hemos hecho ha sido volver a investigar esos escoriales, lo poco que nos quedaba de esos escoriales, dimensionarlos, hacerles levantamientos 3D, hacerles vuelos con dron y tomarles muestras, distintas muestras de escorias para volver a verificar, volver a analizar el contenido de esas escorias y guardar muestras para en el futuro con nuevas técnicas poder sacar más información. Todos los escoriales del norte puedo decir que no se equivocaron, que los investigadores antiguos no se equivocaron, sal, que no se equivocó y son Rottenberg y son escoriales de plata. Son el 99,9% son escoriales de plata y algunas bolsas de escorias de cobre, de producción de cobre, pero son puramente testimoniales. Toda esta zona estaría llena de hornos metalúrgicos, hornos de reducción también, que producirían una contaminación atmosférica bestial. De hecho, las perforaciones, las últimas perforaciones que se han hecho en el Ártico muestran isótopos de plomo en los niveles de hielos del siglo I y II después de Cristo, coincidiendo con el auge de la minería en Río Tinto. Se muestran restos de contaminación por plomo atmosférica y el plomo es un elemento que se utiliza para amalgamar, es una trayente de la plata y una vez la plata fijada al plomo, el plomo, como es más volátil, se va a la atmósfera y se quedan con la plata por el sistema de copelación y el plomo que se va a la atmósfera se quedaba en los hielos árticos y ya digo que las últimas perforaciones han localizado ese plomo en los hielos con lo cual está indicando una contaminación a nivel planetario, o sea, desde la faja proaspirítica se está contaminando a nivel industrial, por decirlo de alguna manera. Al norte de esta zona industrial pues estaría el cinturón de Necrópolis, hace unos años se intervino aquí la de Campos de Fútbol de Nerva con unos resultados bastante interesantes y bueno, estaría también la de yendo hacia el norte y girando en sentido contrario de las agujas de reloj estaría la de Huerta del Loco, Huerta de la Cana que ahora la vamos a ver, la hemos intervenido, la intervenimos el año pasado, Necrópolis de Estor de Gosa que intervino Juan Aurelio Pérez Macías a comienzos de los años de los años 90 y la Necrópolis del ADS que es la que todo el mundo conocemos, la que tenemos aquí y es la más monumental y como os he dicho un sistema de calzadas de vidas romanas que comunicaban este centro neurálgico, este centro de producción minero-metalúrgica con las principales ciudades de su entorno tanto con Bella Pajulia lo que es la actual Bella en Portugal como con Onova, Huelva, con Hispali, Sevilla, Tuxi, Tejada la Nueva y otra calzada que va hacia el norte hacia la zona de Aracena. Bien, ya tenéis una idea de la complejidad del patrimonio con el que nos enfrentábamos, o sea, nos enfrentábamos a un reto verdaderamente complejo que era casar, equilibrar la actividad minera con la conservación y el conocimiento de este rico patrimonio que tenemos. se diseñó ese proyecto global un diseño que contemplaba varios aspectos que contemplaba que se crean varias herramientas para el tratamiento del patrimonio histórico para su conocimiento, estudio y entre ellos está por un lado lo que es el control del movimiento de tierra que dirige Aquilino Delgado que consiste en la vigilancia a pie de máquina de los movimientos de tierra que se están produciendo con minería convencional de arranque por voladura y carga con maquinaria pesada y bueno este control de movimiento de tierra ha dado resultados muy más que notables como han sido las galerías que hemos visto antes y la localización de numerosas galerías de época romana ¿cuántas galerías han sido Aquilino en total? 37 37 galerías nuevas romanas que no se conocían se han documentado algunas de ellas tenemos levantamiento tridimensional y bueno aquí tenemos una de ellas un culatón en la zona ya de las hidromoscovitas ya digamos ya se había acabado la zona de Gosa y esta sale en la zona esta salió en la zona de Salomón donde también hemos visto la otra es el final digamos de la explotación ya romana han llegado a la zona no minera y ahí han parado es un fondo de saco pero también se han documentado en la medida de lo posible y siempre que la hemos localizado lo que han sido las galerías y las extrusiones de época contemporánea de época moderna y contemporánea no hemos desaprovechado la oportunidad de fotografiar y topografiar todas aquellas labores mineras que hemos ido localizando durante los trabajos mineros y el control arqueológico del movimiento de tierra otra de las herramientas que se había diseñado yo creo que con muy buen criterio porque era una herramienta muy plástica era muy versátil era un seguimiento arqueológico el seguimiento arqueológico tenía varias facetas por un lado permitía realizar labores como era el seguimiento de la evolución del paisaje minero el paisaje minero es también parte del BID forma parte del BID está protegido pero bueno como dice el propio espíritu del BID del decreto 504 2012 la minería y este territorio es un territorio dinámico y la propia dinamización la propia dinámica y la propia minería está también protegida por lo tanto necesitamos poner la balanza y jugar con estos dos elementos en este caso la foto que tienen ustedes ahí es un seguimiento de las escombreras de la evolución de las escombreras de la escombrera azul es un seguimiento que se hace dos veces al mes y que en el futuro dentro de unos años permitirá hacer un tie-la de la evolución que fue de la construcción de lo que fue la escombrera azul y nos permite conocer cómo estaba ese paisaje antes de la explotación de la mina por Atalaya Mining su evolución y su final con lo cual vamos a tener perfectamente documentado lo que va a ser la transformación de ese paisaje minero también se lleva en la zona de cortas en la zona de presas y en la zona industrial cualquier obra de modificación de nueva implantación en la zona industrial tiene forma parte de este seguimiento arqueológico y se documenta de igual manera este seguimiento también permitía conocer acercarnos a estructuras que por avance de la minería por eran iban a ser amortizadas en el caso de la trituradora del proceso Dodge es esta que tenemos aquí estaba al pie de las escombreras y no sabíamos muy bien cómo funcionaba este elemento ni qué clase de elemento era se había dicho que era una planta de muestras se ha dicho que era incluso una fundición pero bueno ya el equipo de prospección estableció claramente vamos a ir con un criterio que era la trituradora de mineral del proceso Dodge y le hicimos un estudio documental y gráfico estos elementos los tratamos con estudios documentales y gráficos para ver cómo funcionaba para intentarnos aproximar a cómo era y cómo funcionaba esta estructura entonces conseguimos a través del archivo Fundación Riotinto y a través de un grupo que nos ha también proporcionado mucha documentación que es Cuenca Minera de Riotinto Fotos Antiguas que la verdad que tiene una base de fotos genial de ahí hemos sacado muchas de las fotos que hemos creado un repositorio de fotos y tenemos ya sabemos un poco cómo funcionaba esa machacadora los trenes llegaban por la zona norte del edificio que veis ahí lo que veis esos triángulos que hay ahí ahí descargaban minerales esa es la cuarteadora la cuarteadora y lo iba cayendo a las piqueras donde empezaba la trituración es una trituradora de rodillos lo que están viendo ustedes aquí son los rodillos que están machacando el mineral y que eran movidos por una gran rueda gran cigüeñal una gran rueda que movía a su vez los rodillos una gran rueda movida por vapor tenemos por detrás la zona de caldera con la chimenea y bueno esos son los restos que quedaban en su momento se le hizo un estudio para emantar y además este seguimiento nos permitía también nos ha permitido descubrir elementos que dábamos por perdido aquí tienen ustedes un mapa un plano uno de los primeros planos que tenemos de Río Tinto con todo el campo de Teleras todavía todavía estaba el pueblo de la mina abajo ahí tiene el alto de la mesa y quiero que presten atención a este elemento de aquí que es el Nerva Washington era la cementación de Nerva que bueno dábamos por perdida no había no quedaba ningún resto y particularmente fíjense en este cuadro que hay ahí que durante la retirada de unos residuos mineralúrgicos que son los morrongos apareció esa estructura que pertenece a la Nerva Washington lógicamente la estructura se documenta y se protege para que la escombrera pueda avanzar sobre ella bueno pues además de lo que es el control de movimiento de tierra y el seguimiento a través de Río Tinto Minera implementa una tercera línea una tercera herramienta que son son las compensatorias son las acciones compensatorias que van tendentes al conocimiento investigación excavación puesta en valor y finalmente uso público de los restos arqueológicos en este caso es la necrópolis de la dehesa cuando llegamos a Atalaya esto fue uno de los primeros trabajos que realizamos en Atalaya con Atalaya Río Tinto Minera la necrópolis de la dehesa era un monte cerrado estaba lleno de jara por todas partes el pinar estaba muy sucio estaba todo lleno de acículas de pino y en fin los elementos estaban los elementos de Gozan estaban bastante bastante sucios y bastante maltratados entonces lo que se hizo fue una primero un tratamiento forestal un ajardinamiento del monte de la arboleda que había allí se eliminaron pinos que sobraban se eliminó toda la vegetación arbustiva y se procedió a una limpieza de la necrópolis y de los elementos de Gozan que la singulariza aquí tienen el resultado final una visión parcial del resultado final de ese tratamiento de de puesta en valor y apertura a uso público de la necrópolis de la dehesa con su cartelería de localización y una serie de cartelerías se ha diseñado un recorrido por dentro de la necrópolis con varios puntos de interés la cartelería en principio los técnicos nos volvimos un poco locos cuando empezamos a diseñar los carteles porque claro queríamos meter multitud de datos sin darnos cuenta que bueno que el 98% de las personas que iban a visitar la necrópolis no iban a ser técnicos ni iban a ser arqueólogos iba a ser gente normal familia con hijos y tal entonces pues decidimos que el diseño de los carteles lo debía hacer personas normales entonces han sido las personas normales y corrientes que no son técnicos que no son versados en arqueología los que hacían las preguntas bueno que te gustaría a ti saber por ejemplo del gosan transportado bueno pues yo quiero saber como era el gosan transportado o sea habláis de gosan transportado que es el gosan transportado pues entonces preparamos un cartel sencillo y revisado por este grupo de personas digamos no no especialistas en el tema para que preparar una cartelería que fuera inteligible a todo el mundo este es el cartel que se ha quedado finalmente del gosan transportado el que quedó del ajuar de una de las tumbas romanas y bueno inmediatamente se acabó la puesta en valor y la apertura se comenzó con la apertura al uso público con una serie de visitas se ha estado abierta últimamente también a colegios actualmente la gestiona por un convenio con Atalazos de Río Tinto Minera en el asuntamiento de Río Tinto está a cargo de la gestión de la necrópolis y bueno está abierta está abierta al público dentro de estas compensatorias pues también hemos hecho intervenciones arqueológicas singulares como era la extracción del horno metalúrgico uno de los hornos metalúrgicos únicos en la la faja pirítica este fue localizado durante las prospecciones de 2015 por Aquilino Delgado y Marco Cárcel Fernández y fue extraído prácticamente después del trabajo que hicimos en la necrópolis se produjo la extracción del horno metalúrgico es un horno que como os digo es muy singular existen muy pocos en el mundo y lo que se ha hecho ha sido trasladarlo como ven ustedes aquí sacarlo convertirlo en un bloque un bloque estable para que no se nos perdiera y trasladarlo al museo minero de Río Tinto y si el tiempo lo permite y la autoridad también pues vamos a intervenirlo en este año lo vamos a poner en valor lo vamos a quitar del cajón y lo vamos a consolidar para ponerlo para ponerlo en exposición se han hecho el estudio de numerosos escoriales este es el caso del RT19 uno de los escoriales más importantes de mayores dimensiones de Río Tinto aquí tenemos una visión del RT19 ya se conocía desde antes lo hemos vuelto a mostrear se hizo una limpieza del perfil para localizar los distintos niveles arqueológicos que tenía y mostrear todos y cada uno de esos niveles para ver un poco cuál es la evolución de la metalurgia de la técnica metalúrgica y también del aprovechamiento de ciertos minerales de ciertas partes de la mineralización o no dependiendo de la cantidad de penalizantes que aparezca en la escoria otro de los trabajos que se hizo en el escorial 6B que está junto al estote grueso que luego vamos a presentar con más detalle porque tuvimos un afortunado descubrimiento en él en principio no parecía como veis es un elemento industrial más o este otro frente al look out 1 otro escorial también de bastantes dimensiones el look out 2 en todos esos se muestraron y también una serie de excavaciones arqueológicas como esta del look out que actualmente ha finalizado ha finalizado el día 23 de agosto dimos por terminada la excavación y con unos resultados de un enorme interés como vamos a ver esta excavación la ha hecho Fundación Río Tinto aquí tenemos otra muestra de este elemento de este poblado y era un poblado que como veis está al borde de la corta un poblado que en principio va a quedar amortizado también por la explotación minera pero bueno como vemos está al borde de la corta y actualmente se encuentra excavado en su totalidad hasta niveles geológicos y ha dado sorpresas como es la aparición de cuatro hornos metalúrgicos cuatro hornos metalúrgicos dos de ellos están en bastante buen estado de conservación aquí tienen uno de ellos pensamos yo sigo pensando y sigo defendiendo que son hornos de refino que son hornos de reducción son hornos para para perdurar no son hornos de reducción que normalmente se rompían para sacarle la mata de metálica sino que estos son hornos hechos para perdurar son estructuras constructivas perfectamente careadas perfectamente careadas y que se hacen para que duren bastante tiempo para tenerlos en uso durante bastante tiempo de hecho uno de ellos está incluso lucido tiene la pared incluso lucida este lo vamos a extraer y vamos a extraer un segundo horno el que está el que está lucido vamos a extraer de ellos los que están en mejores los que están en mejores condiciones y los vamos a trasladar también se han investigado como decía se han investigado las necrópolis están las necrópolis de los trabajos en la necrópolis de huerta de la cana por desgracia la necrópolis estaba expoliada desde antiguo y bueno se han localizado se han limpiado 14 tumbas aquí tenéis una de ellas una que tiene que tiene es peculiar porque tiene es la única de la necrópolis que tiene Ustrinum y es la de mayores dimensiones pero como os digo estaba absolutamente expoliada estaba a nivel a nivel de geológico no ha salido ni siquiera ningún fragmento de cerámica que nos pudiera indicar algo sobre ella pero las compensatorias claro no solo se dedican a la arqueología aunque claro los profesionales que estamos allí somos básicamente somos arqueólogos porque todos tenemos formaciones de arqueólogos o bien de historiadores pero nuestro interés no solo va al patrimonio arqueológico sino también va al patrimonio industrial entonces aquí tenemos uno de los elementos que también tenemos en herencia tenemos dos máquinas de mucho interés está en la RUTOM Bukiru tenemos una DEMAX también y bueno está en principio lo que hicimos porque se estaba vandalizando le hicimos una intervención de urgencia se estaban llevando la estaban chatarreando por decirlo de alguna manera ¿no? le hicimos una intervención de urgencia que fue bajarla para evitar que se siguiera vandalizando y en el futuro cuando digamos como el trabajo lo permita porque actualmente estamos concentrados en el tema de las excavaciones arqueológicas la vamos a poner en valor le vamos a dar un chorreado y un pintado para que desde el mirador porque además está muy cerca del mirador pues estamos pensando en hacer alguna recreación de alguna operación minera con algún dumper antiguo y tal para que se pueda ver desde el mirador de corta desde estas compensatorias pues también hemos puesto en uso público ya se puede visitar de nuevo después de años de cierre y de secretismo sobre la la corta atalaya que digamos un emblema es una de las joyas que tenemos en la cuenca minera pues bueno ya llevamos muchos años cerradas no la hemos podido disfrutar hemos conseguido reabrirla la hemos securizado hemos puesto un vallado para evitar que la gente bueno pudieran circular libremente por allí hemos encauzado un poco lo que es la la visita a la a la corta atalaya y se ha rehabilitado el mirador que ya tenía en su momento que ya construyó Fundación Río Tinto lo que hemos hecho ha sido rehabilitarlo un poco para digamos volverlo a poner en uso público y aquí bien tienen ustedes ya las visitas ya nada más que lo pusimos en uso público por parte de Río Tinto Minera se abrió al público en general las compensatorias también se han dedicado al tratamiento de otros elementos que ni siquiera estaban contemplados o sea llegamos allí y bueno vimos que por ejemplo este elemento que era la chimenea de la bomba de la cementación Cerda pues estaba a punto de caerse estaba amenazando ruina se caía sí o sí entonces porque fijaos las lagunas que tiene en la construcción prácticamente traspasaba la torre y la torre además las subidas y bajadas de esa balsa lo que estaban haciendo era socavar toda la cementación que tienen ustedes ahí más a su izquierda y la torre iba a caer lo que hicimos fue intervenir la de urgencia yo en el momento que vi la torre pues lo que hicimos fue un trámite de urgencia en cultura para hacerle una consolidación y lo que es este es el proceso de consolidación lo que se ha hecho ha sido estampar esas lagunas cerrar las lagunas aportar material la parte débil de la cimentación para generar ahí una plataforma que la sostuviera vaciar la balsa para evitar que la balsa subiera y bajara hacerle una salida porque esa balsa no tenía razón de ser no era operativa desde el punto de vista minero por lo que hemos hecho ha sido vaciarla que el agua saliera que no se acumule para evitar que la subida y bajada de ese nivel de agua siguiera socavando la cimentación desde la carretera se ve desde la carretera de Nerva-Riotinto se ve yo creo que ha quedado bastante bien yo soy muy perfeccionista y a mí me gustaría que quedara mejor aquí no dice que está bastante bien pero a mí me hubiera gustado que hubiera quedado mejor pero bueno está bastante aceptable está mejor que está bastante bueno por lo menos no se va a caer la hemos securizado y está el tratamiento que se ha hecho es el correcto y con los materiales que se debe hacer bueno aparte de todo de todas estas herramientas que tenemos pues desde el departamento de medio ambiente y de la parte del área de patrimonio del departamento de medio ambiente que es al que pertenecemos pues no somos gente muy inquieta y no nos hemos quedado no nos hemos quedado parados pues nos hemos dedicado a buscar toda la planimetría antigua que pudiera existir sobre la cuenca de minera de río Tinto y hemos generado un hemos generado una aplicación una aplicación QGIS en el que podemos superponer sobre la foto aérea actual podemos superponer todos los planos antiguos que tenemos entonces le superponemos un plano antiguo le metemos una transparencia y podemos ver donde estaba donde estaba y donde está en la actualidad que no se nos ha conservado y donde se nos ha podido conservar aquellos restos que pudiéramos que pudieran haberse conservado entonces solamente tenemos que ir al sitio donde indica el plano y la foto aérea para intentar localizar los restos que nos quedará de las estructuras mineras y metalúrgicas antiguas no solo planimetría sino como como os he comentado antes hemos hecho una base de datos un fondo un fondo documental de fotografía histórica como esta que tenemos aquí esta otra este señor que creo que es el maquinista del pozo maestro del pozo maestro de la antigua masa San Dionisio un señor con bastante mala cara por la mañana el que bajaba el ascensor bajaba los mineros y bajaba las aulas bajaba las aulas era un señor un poco serio y bueno también hemos conseguido pues documentar todas las galerías todos los niveles de galerías antiguas modernas y contemporáneas que tenemos en la explotación aquí tenéis todo el sistema de explotación que se desarrolla en época moderna y contemporánea los colores que veis son las diferentes cotas o sea podemos sacar las galerías por cota y bueno esto añadido al trabajo que está haciendo Aquilino con la documentación de esas galerías y de las cámaras de época moderna y contemporánea pues bueno pues tenemos ahí una documentación bueno que ahora mismo nosotros no estamos utilizando pero potencialmente puede en el futuro pues servirle a otros investigadores y bueno la localización como os he comentado de sitios nuevos como es este de Nuevo Filón Norte que ha sido intervenido recientemente por la compañera Ana Pajuelo Pando y bueno ha salido una 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 lo que parece ser una fodina que es una planta de tratamiento de mineral con los niveles que ven ustedes hay grises son calcinaciones y bueno parece que el elemento estaba relacionado con el tratamiento de secundario con el tratamiento de mineral secundario de la base del Gosa Jarosita y Argento Jarosita según las analíticas que le hemos hecho o este otro de túnel número 5 esta está la salida del número 5 tampoco no se conocida entonces cuando nosotros hemos ido viendo hemos prospectado el terreno hemos intentado conocer el proyecto minero palmo a palmo por si se habían escapado algunas cosas algunas cosas lógicamente se habían escapado porque son son 20.000 hectáreas creo que son 20.000 hectáreas lo que tiene el proyecto minero es lógico que se escapara a los compañeros y a nosotros después de esta revisión seguramente se nos habrán escapado también pero bueno las que no se nos han escapado hemos localizado las hemos intervenido también como esta que veis aquí que bueno esta parece un tema más habitacional que la no ha dado a esta solamente ha dado un fragmento cerámico curiosamente si que ha dado mucha teja los derrumbes de teja pero solamente ha dado un fragmento de sigilata mientras que el otro si que parece un elemento industrial y bueno un poco la estrella ahora mismo bueno era hasta poco era hasta poco la estrella ahora ha sido eclisado un poco por los hornos que han aparecido en el lugar que la verdad que han sido espectaculares era la excavación de cortalago bueno ya sé bueno pero los hornos tú no puedes no puedes negar que los hornos es otro barrio efectivamente es otro barrio son otra gente es otro pueblo bien pues cortalago que tengo el gusto de dirigir en la excavación que estoy dirigiendo yo actualmente aquí lo que lo que tienen ustedes lo que nos queda de cortalago es una pieza del puzzle de esta ciudad de Uriun lo que nos ha dejado la minería moderna contemporánea son algunas piezas del puzzle son las piezas que estamos investigando y es un puzzle en el que nos han desordenado las piezas y encima nos han quitado piezas entonces estamos intentando montar un puzzle con la mitad de las piezas menos de la mitad de las piezas y todas están desordenadas bueno pues esta intervención consideró que Uriun era una única ciudad consideró que todos los restos que existían en Riotinto eran formados en parte del mismo nacimiento y se intervino en varios puntos como es este de nivel arqueológico 2 ahí tienen ustedes los niveles de Teja esta es la situación junto al sector de grueso este es el nivel arqueológico 3 que no se puede intervenir porque está justo dentro del sector de grueso este lo que hicimos fue documentarlo fotográficamente y tomarlo con topografía porque no era posible estudiarlo por las medidas de seguridad lógicamente ahí estás trabajando y te está cayendo piedra de porte encima o sea era imposible era imposible de acometer de otra manera ahí lo tenéis justo en el borde del sector de grueso lo había dejado la excavación del sector de grueso de época moderna junto al sector de grueso también localizamos este que hemos visto antes que es el escorial 6B que lo intervenimos también con la excavación de corta del lago porque la excavación previa la intervención previa la lectura de perfiles previa había dado la presencia de un muro que es esa línea que tienen ahí vertical es un muro de tapial y queríamos ver de qué se trataba entonces decidimos excavarla esta situación como veis también en los márgenes de los toques de grueso y también lo que era el sector 2 de corta lago que es este que tienen ustedes aquí por debajo de la pista donde el equipo de prospección localizó un pavimento que parecía in situ pavimento horizontal de ladrillo de ladrillo en espiga que queríamos también ver de qué se trataba y aquí tienen ustedes la localización y pensábamos como se proyectaba por debajo de la pista minera que es la que tienen ahí al norte bien pues el poblado de corta lago aquí lo tenemos que como han dicho es el principal con unos 12 metros aquí tienen el perfil el perfil que dejó la mina en la zona meridional es un perfil de 13 metros o sea un perfil que desde arriba a abajo tiene 13 metros de desarrollo metalúrgico o sea ahí tenemos para sacarles bastante jugo un poblado en el que cuando llegamos se había quedado protegido precisamente porque Juan Aurelio Pérez Macías que nos coordina científicamente desde la Universidad de Huelva había hecho unas catas arqueológicas junto con el equipo de Bernard Rottenberg y eso quedó protegido eso quedó ahí como un pequeño reducto dentro de la de la explotación minera otra visión de las cuadrículas que nos encontramos cuando cuando acometimos la excavación en corta lago una excavación con un sistema antiguo de excavación el sistema Wheeler que dejaba los testigos y ahí tenéis la localización de lo que es corta lago junto al sector 2 bien pues esta excavación ha comenzado a dar los resultados este es el nivel arqueológico 2 el primero que veíamos en el perfil pues nos está indicando que es una zona suburbana no es una zona que está urbanizada sino que es una zona de escombrera aquí lo que hemos encontrado básicamente ha sido Texas nivel arqueológico 3 nivel arqueológico 2 nivel arqueológico 2 perdón 2 nivel arqueológico 2 y 1A y 1B 1B y 1C lo que nos han dado ha sido acúmulos de Texas o sea no sabemos que es aquello si es una escombrera si es una zona donde se producía teja porque algunas de las tejas aparecen bastante completas pero desde luego no era una zona urbana ya sabemos que esa zona del yacimiento no era urbana en el sector 2 intervenimos y resulta que el pavimento que parece que estaba en situ cuando excavamos alrededor son bloques que ya la excavación la minería de época contemporánea había extraído de otro lado y había depositado ahí en el borde de la pista minera y la intervención en el escorial 6B que como digo nos dio la grata sorpresa de la aparición del tesorillo de uno de los hallazgos más interesantes que hemos hecho en esta intervención un tesorillo de monedas básicamente de plata y oro aquí tenéis la vista del tesorillo es bastante peculiar porque son 113 monedas de la hay emperadores desde Nerva hasta hasta Marco Aurelio o sea desde perdón desde Nerón hasta Marco Aurelio todo parece indicar que es una colección que es una colección numismática antigua de algún romano que coleccionaba monedas porque tiene una moneda prácticamente de cada emperador y se coleccionan monedas desde el 50 a.C. hasta el 160 y tanto después de Cristo o sea son 110 años de amonedación de colección tratamiento como veis las monedas fijaos el tratamiento que se le ha hecho a las monedas estas son las de plata están bastante prácticamente flor de cuño los áureos no habéis ni que tocarlos aquí tenéis uno de los áureos o esta para que veáis un poco esta moneda de Adriano en la que se le pueden contar prácticamente los pelos de la barba o sea son monedas de una gran calidad que están muy poco rodadas lo cual le da un valor aún mayor a la colección bien la excavación de Cortalago donde hemos sacado lo que es la ciudad romana la parte principal de la ciudad romana de Urium que se continuaba con llano de los tesoros que desgraciadamente también lo perdimos lo excavaron Luzón y Ruimata también en los años 80 pero hoy día está perdido ya no queda nada eso con la minería moderna con algunos restos in situ otras vistas de la excavación de Cortalago con derrumbes se decía que eran barracones de esclavos no son barracones de esclavos son casas son casas de incluso de entre 250 y 300 metros cuadrados son casas bastante bastante notables con sus columnas de gosa con sus tejados de teja tener en cuenta que los tejados de cerámica son muy caros los tejados de cerámica en los tejados de cerámica en aquella época de teja son bastante caros las tegulas son un elemento que es bastante caro no todo el mundo se puede permitir un tejado de teja pavimentos de pizarra también de muy buena muy buena factura o de escoria en este caso es una de las calles son escorias escorias apisonadas mezcladas con 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 arcilla que dan la consistencia dan más consistencia con hormigón nosotros los arqueólogos no creíamos que aquella que aquella cosa tan dura pudiera ser simplemente escoria mezclada con arcilla hasta que los geólogos nos lo dijeron otros aspectos digamos para que veáis el nivel de documentación que tenemos de los elementos de cortalago cada elemento se le da un número a cada número incluso se le pueden ver allí las letras de las fases y de los momentos que ha tenido ese elemento aquí tenéis otra visión lo que hemos convertido ha sido la excavación esa excavación que veíamos de cuadrícula una excavación con el sistema Wheeler una excavación moderna una excavación en open area que nos permite conocer mejor cómo son los espacios y las funcionalidades de los elementos este es el edificio 2 el edificio 2 una vez acabado fijaos la envergadura que tiene la casa es una casa y le falta pues le falta como la mitad de la casa nos falta ahí todavía la mitad de la casa que se la comió la mina en su momento el edificio número 3 donde pensamos que estamos en Maquelum el mercado de la época donde hemos encontrado en esta esquina hemos encontrado un horno panadero que también vamos a extraer es único creo que es en la península en la península bueno en España y en Portugal hay otro vale pues este es único en España lo vamos a extraer lo vamos a extraer también el edificio número 4 como veis es otra casa también con patio una casa de atrio también bueno no es una casa de atrio como la de Itálica lógicamente no son atrios con mosaicos pero bueno son casas bastante considerables para un poblado minero como el que estamos como el que estamos hablando este es el edificio número 4 y el edificio número 5 que es el complejo termal o sea hemos encontrado los restos de las termas los restos que nos quedan de las termas muy deficientes porque fueron expoliados incluso en época romana ya ellos se expoliaron a sí mismos rompieron el horno porque ese que tienen ustedes ahí a la izquierda en el ángulo es el horno aquí a la izquierda estaba el caldario del frigidario solamente nos queda parte del sinninum en la pared porque ellos mismos meten una canalización rompen las termas rompen los baños el edificio público se abandona y se convierte en un solar donde incluso se echa basura hoy día ya sabemos mucho más de lo que es la ciudad romana esta es la ciudad romana altoimperial esta es la planta de la ciudad romana en la época del altoimperio ahí tienen ustedes lo que sería la calle central que es esta que viene aquí calle central calle meridional marcada por esa cloaca calle occidental entre el edificio 2 y el edificio 1 y calle oriental que se mantiene perdón que es occidental para la calle oriental y calle occidental que es la que se mantiene durante todo el periodo altoimperial esa se mantiene en el sitio no se modifica mientras las otras suceden avances porque aquí tenemos los baños y este es el edificio número 4 hoy día sabemos mucho de lo que es la fase altoimperial parte de esta fase la mitad ya está retirada y estamos comenzando a bajar para conocer bien lo que es la época republicana vamos a conocer ahora qué es lo que pasaba en épocas republicanas porque queremos seguir bajando queremos saber qué pasó en época púnica que no tenemos ni idea de lo que pasó en época púnica sabemos muy poco y qué pasó en época tartésica no sabemos nada o sea vamos a ir viendo esta ciudad la vamos a ir viendo por capas y cada vez vamos a comprender un poco más qué fue nuestra comarca en este caso en época romana y nada más no les entretengo más muchas gracias por vuestra atención aplausos 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 aplausos